Mérida, 28 grados dólar, 18.84 dólar barra euro, 22 euros con 12 fotografía que la cantante Belinda compartió con sus seguidores en Instagram Ciudad de México, El Universal. Guión Belinda compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que motivó halagos de sus fans. En la instantánea, la cantante de 29 luce su figura en bikini bajo el mar. Tuvimos la oportunidad de visitar uno de los tantos paraísos naturales en México, y comprobamos una vez más que la naturaleza nos une a todos como hermanos, escribió la intérprete junto a la imagen. Recientemente Belinda se vio envuelta en la polémica por haber participado en actos de campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, y anunció que sigue con los trámites de naturalización para obtener la nacionalidad mexicana. Dr. Top.